Comenzamos, 431 casas tendrán que ser demolidas en El Quiché, dos aldeas del municipio de Chichicastenango son las más afectadas. Los vecinos están pidiendo ayuda para reconstruir sus viviendas. Las comunidades más afectadas en el municipio de Chichicastenango, El Quiché, se encuentran en las cimas de las montañas más altas de este municipio. Por el momento los afectados están siendo atendidos en los albergues con comida y ropa. Sin embargo su preocupación más grande, ¿qué pasará con sus casas, las cuales tienen que ser demolidas? La casa de aquí es adobe, pero por el momento no podemos sacar adobe porque por el tiempo necesitamos bloques y láminas, este hecho mínimo. Según el gobernador departamental, día a día se incrementa el número de casas que tendrán que ser demolidas en el departamento de El Quiché y especialmente en el municipio de Chichicastenango, uno de los más afectados. El barrio de vivienda, al día de ayer había 365 casas, ahora hay 431 viviendas que están ya comprobadas que hay que demolerlas y hay que construirlas. Este dato se está llegando el día de hoy directamente al señor ministro de comunicaciones para que él considere dentro de su propuesta la reconstrucción de estas viviendas. Básicamente las viviendas que cayeron o que están por colapsar son viviendas que pertenecen a las personas más humildes de este departamento. Están construidas de adobe, o sea, de tierra, lo que hace que las mismas sean más vulnerables al momento de haber un fuerte temblor. Por una Guatemala en paz desde Quiché, Diego Morales y Héctor Cordero.